A propósito también de que hoy, dentro de unos minutos, ya comienza el cierre de, o sea, la restricción del reparto San Juan del Cristo aquí en Bayamo, gobernador. Sí, buenas tardes, nuestro querido secretario del partido, Yunel, a todos los que comparten acá y a ustedes este escenario de comunicación con el pueblo y, por supuesto, un saludo a nuestro querido pueblo. Y ya de antemano me sumo también por la cantidad de mensajes a los cuales nos vamos a referir ahorita, a los mensajes que nos están entrando también donde se pide el reconocimiento, el saludo, como usted lo ha dicho también ahora, no solo al personal de salud, yo creo que también al personal de educación, como decía su directora, a los trabajadores del INDER que han estado en esa trinchera de combate, a nuestros jóvenes y a parte del pueblo también que sin ser parte, y yo digo parte en el sentido, que no tienen que responsabilidad directa con estas actividades y que se han brindado al apoyo, al trabajo en las zonas más complicadas donde tenemos parte del pueblo enfermo. Yo creo que entonces se sigue jugando un papel, yo creo que de los gobiernos y al cual nosotros en nuestras intervenciones anteriores habíamos pedido, de ese protagonismo del gobierno y de nuestras asambleas municipales y de esa estructura perfecta, ideada por nuestro comandante en jefe, con su magisterio indelegable de sabiduría y visión, que es la estructura más cercana que tenemos el pueblo ahí en la base, nuestro papel del delegado, que si bien en todos los lugares no lo hemos podido liberar, pero en sus horas libres y en sus horas de encuentro posible con su pueblo han ido organizando el trabajo ahí para hacer una pesquisa, de las cuales también se cuestionan mucho aquí, que tenemos que seguir perfeccionando el detalle. Pesquisa que no es solo con la COVID, nosotros traíamos también un trabajo de pesquisa importante cuando tuvimos también los brotes de las arbovirosis también, que teníamos el dengue y otras enfermedades asociadas al vector y con la pesquisa y el pueblo organizado, nosotros le dimos también una batida importante. Yo creo que entonces se ha ido organizando muy bien el trabajo de base que nosotros necesitamos de nuestros queridos delegados, con esa responsabilidad que tienen, con ese protagonismo, con ese reconocimiento de su pueblo y por encima de todo con su autoridad para ir revertiendo. El problema más importante que tenemos ahora es que es demandar disciplina, que es demandar que se acaten las medidas sanitarias que se están tomando con nuestro pueblo para evitar y cortar la pandemia y que tenemos ya bastantes buenos ejemplos en los municipios donde eso ha ido consolidándose, donde esto ya ha ido funcionando muy bien y estamos llamando la atención todos los días, porque hay que decirle a nuestro querido pueblo que todos los días en composición de, en su momento de Consejo de Defensa, ahora de Grupo Temporal de Trabajo, bajo la conducción del partido y por supuesto de su primer secretario y todos los que componemos este grupo de trabajo, todos los días pidiéndole cuenta a los municipios, pidiendo que se perfeccione este trabajo, lo sabemos hacer, sabemos cómo se hace y sabemos también del resultado que da cuando la comunidad se organiza y se organiza bien. Yo creo que entonces a los municipios que todavía nos faltan un poquito de organización, lo sabemos, sabemos cuáles son, tenemos que apostar a ordenarnos. Yo creo que tenemos entonces ahora el fin de semana por delante, una buena oportunidad, en medio del rebrote lo tenemos ahora bastante complicado, para seguir trabajando, no podemos parar ni sábado ni domingo, para nosotros este sábado, este domingo y los días que están por venir, tienen que ser días de intensidad, días de responsabilidad de trabajo para organizar bien lo que queremos en función de la pesquisa. La pesquisa salva, como decía el secretario ahorita, y se ha estado cuestionando en las redes, se ha estado cuestionando los mensajes que nos han ido pasando, se ha estado cuestionando porque lo estamos revisando diario con los municipios. Pesquisar salva en estos momentos y da oportunidades de prontitud, de rapidez, síntomas, se levanta, prueba rápida, el test que nosotros tenemos ya se ha logrado con mucho esfuerzo por el país, por la revolución, y entonces eso a tiempo te da oportunidades de tú aislar, y lo que corta la transmisión es aislar, y aislar a tiempo, y aislar a tiempo para cortar el virus, y aislar a tiempo a la persona para salvarla, que yo creo que es lo más importante hacer en estos días. Y ahí concentrarnos. Yo creo que lo podemos hacer, y lo podemos hacer bien, y lo podemos perfeccionar. También, importante, desde la posición de los consejos de administraciones municipales, y la responsabilidad que tenemos administrativa, en función de que no paren los servicios vitales del pueblo. Nosotros tenemos que trabajar todos los días, y estamos chequeando la COVID, y ahí mismo a continuación, todos los días, cómo está el pan, la calidad del pan, funcionando en composición del consejo de administración, pidiéndole cuenta a los administrativos, de los cuales yo creo que también ahí se ha dado un paso de responsabilidad, de madurez. Nuestros directivos están conscientes de la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas bien, y por encima de todo, tiene que entender nuestro pueblo que lo que estamos haciendo ahora es en condiciones de anormalidad. El mundo no está normal, el mundo está anormal. Nosotros en el país estamos funcionando en condiciones de anormalidad. Entonces, tenemos que hacer las cosas, y por eso pedimos disciplina, rigor, entendimiento inclusive, porque si todo lo que nos toca hacer, y todo lo que nos tocara asegurar, lo hiciéramos perfecto, entonces decíamos, ¿de qué pandemia estamos hablando, Yunel? Yo creo que entonces hay que entender que estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte por hacer de los servicios de nuestro pueblo una garantía de lo mejor posible, pero sabiendo que estamos en condiciones de anormalidad. Y pidiéndole cuenta todos los días a los que no están haciendo las cosas bien, a los que pudieron hacer algo más y no se hizo. No se puede parar de sembrar. Hoy se chequeaba en la mañana por el secretario. No se puede parar de atender la calidad del pan. Estamos muy restringidos con los combustibles, bloqueo, que sigue presente, que no nos ha dado oportunidades, aún y cuando estamos en medio de una pandemia mundial, de que el país se desahogue, que el país tenga la posibilidad de comprar los recursos mínimos o básicos. Seguimos teniendo complejidad con los combustibles, y aún así lo estamos poniendo donde más falta hace, donde se necesita. Eso, a nuestro juicio, es un elemento que le estamos pidiendo cuenta a nuestros administrativos, y como conducta yo creo que se está trabajando con responsabilidad y con seriedad. Se nos pedía un poco que hacer algunas reflexiones, y yo creo que es correcto que la hagamos acá, sobre el tema de haber entregado y haber hecho público nuestro teléfono. ha sido una magnífica experiencia, créanme de verdad. Son muchos los mensajes que nos llegan, denuncias, quejas. Yo creo que es importante que se diga, que se asuma y que se reconozca, secretario, que en la mayoría de nuestros mensajes son de acompañamiento, son de aliento, son de sugerencias que nos sirven para mejorar lo que se quiere hacer. Y también, denuncias importantes en el tema de la COVID, que me falló tal cosa, que no se fue rápido con esto, que no se fue oportuno, y estamos tratando de canalizar, de viabilizar. Muchos intendentes nuestros, muchos compañeros nuestros de las estructuras de gobiernos municipales están pidiendo que también se haga público su teléfono, porque quieren sentir también ese protagonismo, para que cada persona que tiene una queja con nosotros la pueda tramitar con su intendente municipal, con su estructura municipal. Yo creo que es inclusive mejor, es muy bueno. No podemos asumir, créanme de verdad, en minutos, en segundos, en un día, la cantidad de mensajes que nos llegan, porque son diversos, son de muchas cosas, no son de la urgencia de la que estamos viviendo. Nos están escribiendo mucho de temas de mi problema de vivienda de hace uno, dos o tres años, yo creo que sí, y nos están pidiendo también algunos, los mínimos, porque se ha sido decente, se ha sido responsable por nuestro pueblo, nos han tratado con mucho cariño y con mucho respeto, pero también hay una pequeña porción que te llama ahora y te exige que por qué no me respondiste y por qué no me pasaste para acá la respuesta. Yo creo que eso hay que seguirlo ordenando y hay que revisarlo. Las medidas que estamos tomando, sanitaria, como bien decía Héctor ahorita, están encaminadas a frenar la pandemia. Si se cierra una zona, se cierra el municipio Bayamo, cerrar es el entendido de que el pueblo entienda de que nos hemos tomado muchas personas y nos hemos tocado, unos puntos, muchas personas que ciertamente están viajando innecesariamente, pero todo el que ha tenido una necesidad y lo volvemos a ratificar y si en algún momento alguien ha tenido una necesidad y no ha sido entendido, bueno, le pedimos excusa. Ese no ha sido el ánimo, esa no ha sido la voluntad. Se cierra como conducta general y se ha tenido también que revisar con mucho cuidado donde una persona va a un turno médico y se revisa y va al turno médico. Ahora nos llamaban hoy en la mañana que hay quien tiene del entronque y de barranca que venir a cobrar su chequera. Bueno, tienen que venir a cobrar su chequera. Habrá que identificarlo en el punto. Yo cobro mi chequera y es de lo que vivo. Pasa. Pero nos hemos topado también, créanme, indisciplina. Nos hemos topado camiones con asuntos de ilegalidad. Nos ha servido también pagarnos mucho y darnos cuenta de cuántas personas se están moviendo irresponsables e innecesariamente, Junel, como tú decías ahorita, como si no se fueran a enfermar. Como si el virus es para ti y para mí no. Como si el virus distingue que si yo soy de aquí o soy de allá. Y lo que queremos es frenar de verdad. Y entre más rápido lo frenemos, mejor va a ser. Mejor felicidad para todos. En la medida que el responsable actúen de esta manera, nos vamos a seguir demorando. Nos va a seguir costando mucho dinero. Nuestro pueblo tiene que saber que lo que estamos gastando, millones de dinero que pueden servir después para lo más adelante, para seguirnos desarrollando, para usarlo en un bien y en el desarrollo propio de nuestra provincia. Y estamos hoy necesariamente pidiéndole a nuestros administrativos finalmente, pidiéndole a nuestras estructuras de gobierno, pidiéndole a nuestros queridos médicos que están ahí de verdad en el combate, a nuestros médicos, a la familia. Ese programa fundado también por nuestro comandante en jefe, brillante, bien pensado, bien organizado, que puede conducir mejor las pesquisas diarias, que podemos levantar mucho más a las personas que tenemos allí y a todos los que estamos trabajando y haciendo un esfuerzo muy grande por garantizar los recursos mínimos, por garantizar los servicios mínimos de nuestro pueblo. Responsabilidad. Estamos pidiendo que se entienda que estamos trabajando en condiciones anormales y que en la medida que lo entendamos, en la medida que seamos disciplinados, en la medida que le pongamos carácter a este fenómeno, en la medida, Junel, como tú has dicho, que entendamos que es un problema muy grave, si no lo frenamos, si no lo paramos, no lo vamos a resolver. Yo te puedo asegurar que tenemos la opinión de que se ha ido ganando en conciencia, en responsabilidad. Yo creo que se ha ido ganando en percepción del pueblo. En un momento logramos entender que no teníamos percepción del problema que teníamos, se ha ido ganando en percepción. Y lo más que podemos pedir es el acompañamiento de todos, aun cuando una medida de la sanitaria que estamos tomando te afecte a ti, que por lo menos entienda que es mejor aguantar una semana, que es mejor aguantar 10 días, 15 días, pero que salgamos de esto y que no tengamos que lamentar una persona fallecida, que es lo más triste, que es lo más grave. De hecho, las hemos tenido. Se han pedido las condolencias a nuestros familiares y a las personas. Lo sentimos de verdad. No queremos que haya un fallecido, no queremos que haya personas enfermas, porque aun cuando no fallezcan personas, deja secuelas que son muy complicadas para la salud de nuestro pueblo. Es que mientras no vemos el dolor en piel cercana, no creemos de que de verdad es peligroso. A diario mueren miles y miles de personas en el mundo. En Cuba, diario, 4, 5, 6 fallecidos que se reportan en una jornada. Entonces, lo más importante es cuidarnos y todas estas medidas precisamente para cuidarnos a nosotros. Héctor, están preguntando varios trabajadores por cuenta propia, estas medidas de vender trabajadores por cuenta propia hasta la una de la tarde.